Hola, hola, hola chicos y chicas espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy ya que yo me encuentro en estado de locura total, gente, por lo que van a ver en este video va a ser algo que yo en realidad, en realidad, yo nunca pensé que lo iba a hacer si les soy sincero totalmente, gente, nunca lo pensé pero lo hago porque siento que es el momento, o sea, llegó el momento es como dicen por ahí, es ahora o nunca, gente o sea, para buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? ustedes saben que es ahora o nunca que tengo que hacer esto, gastarme esto que van a ver voy a fullearme totalmente, los próximos 60 días me van a ver full activo en especial voy a cumplir con lo que he prometido aunque el video, aunque el video donde yo les propuse ser la mejor cuenta no ha llegado, no ha pasado los 600 likes el video lo pueden ir a ver en mi canal, igual se los voy a dejar en la descripción para que apoyen con un like si quieren que empiece a mejorar mi cuenta, comparte Lutzuri cuando yo vea mucho apoyo, pues me voy a animar, ¿no? mientras tanto creo que estoy bien con mi parte golden, ¿no? de toda la vida así que chicos, a darle apoyo a los videos que sé que ustedes siempre me han apoyado, yo se los agradezco pero ese video, de todo lo que he subido en este canal es el que menos apoyo ha tenido, ¿no? es muy raro, ¿no? pero bueno es de pronto porque no ha tenido muchas visitas así que chicos, activen la campanita por si YouTube no les notifica, ¿no? activen la campanita, suscríbanse al canal ya estamos pronto a llegar a los 20.000 suscriptores en este nuevo canal así que muy contentos lo que están viendo chicos yo abriendo regalos del 2015, cabrón regalos del 2015 que yo en mi mente dije, ¿no? esos ya mueren con la cuenta ahí no los voy a abrir pero decidí hacerlo porque voy a cumplirlo de llegar al nivel 100 también voy a cumplirle lo de la mejor cuenta pero necesito de su apoyo, ¿no? de su apoyo porque sin su apoyo entonces Papi Arca no existe no vale la pena no vale la pena seguir, así que también reportes en este video con un buen like quiero decirle gente que me verán muy activo estos 60 días más que todo jugando cacería jugando a bomba ya saben que ese es el truquillo para subir de nivel no es que voy a ser power level sino que bueno, voy a ser de líder a bomba partida rápida donde pueda generar mucha experiencia rápidamente, ¿no? este traje es momentáneo este no es el traje que me gusta nada más porque hay Burnie esta semana no sé qué carajo creo que hay 200% más hoy, mañana y el domingo ¿no? entonces por eso me voy a poner este traje por 15 días ¿no? por 15 días está bien por 15 días luego ya voy a ponerme el traje que me gusta a mí que es el que hubieron en la cuenta en el video pasado en mi otra cuenta ese es el traje que me gusta y ese traje lo que te da apenas son como 40% de experiencia y te da como 45% de oro no es que te dé mucha experiencia pero igual no voy a tener tanto afán para llegar al nivel 100 ¿no? más que todo ahora aprovechar el Burnie y bueno lograr en estos 3 días pasar al nivel 99 pasar al nivel 99 estaría cabrón así que gente espero que me apoyen si alguien tiene una sala buena en el canal 6 entre las 10 primeras puede escribirme al Facebook para yo pues para que me preste la sala o que sé yo que sea el líder de la sala y jugar de líder y los dos hacer experiencias no va a ser Power Level ya dije pero sí hacer buena experiencia ¿no? y jugar ahí si me entienden es lo que le quiero decir entonces nada mi única red social donde yo respondo es mi Face ¿no? entonces lo dejarán mi Face estará en la descripción de este video para que me hablen ahí también si tienen alguna cuenta con con la nueva arma que salió que es la esta que era oro es la AK Alpha creo que se llama así la AK Alpha y me pueden escribir ahí que muchos me han comentado Arca que para que grabes con la nueva AK Alpha donde te contacto bueno en la descripción está mi Face personal el único por donde contesto así que ahí me puedes escribir 100% confiar en el que voy a hacer yo ahí me han escrito todos los chicos con las cuentas que ustedes han visto que he sacado el video ¿no? con la Malutzuri que fue el último con la Fama Lutzuri por ahí tengo también con la M4 Lutzuri que lo voy a estar subiendo en fin todos los chicos que me han prestado cuenta que son todos unos pros unos cracks gracias por la confianza he grabado con su cuenta y todo ha salido perfecto ¿no? no ha pasado nada normal porque si bueno siempre hay gente pilla por ahí que le gusta andar robando cuentas y descartando cosas ¿no? entonces nada gente es algo que yo en realidad nunca pensé hacer pero lo voy a hacer llegar al nivel 100 que me parece muy feo siempre lo dije me parece como dos nalgas o con todo respeto si hay chicas viendo este video me parece como una especie de vagina eso ahí una vagina brillante una vagina illuminati entonces un poco jodio no me gusta pero voy a llegar a la meta ¿no? la meta de este juego es llegar al nivel 100 y tener una cuenta cabrona la mejor cuenta que eso lo lograré pero chicos vayan al video lo dejaré no en la descripción lo dejaré en los últimos 15 segundos que ahí te da la opción para que veas otro video ahí van a estar checando el videíto para que vayan apoyen con un like para que me vean comprando lotería Luxury lotería de este de aniversario y sacando parte de Luxury todas las partes de Luxury y todas las armas de Luxury que existan ¿no? vamos a poner esta cuenta rechetada ¿no? entonces gente apoyen con un like compartan suscríbanse estamos cerca de llegar a los 20.000 suscriptores de Broder que es una locura así que suscríbanse todos suscribiéndose lo más seguro es que ya el otro mes tenga mi otro canal el de los 120.000 suscriptores pero ese canal va a tener muchas restricciones así que no sé si siga subiendo videos en ese canal y me quede en este canal no lo sé cuando tenga que el canal recupere mi antiguo canal ya veré ya decidiré vamos a ver entonces nada gente suscríbanse mientras tanto a este activen la campanita porque en este voy a estar muy activo subiendo videos todo este tiempo todo este tiempo ahora lo que se viene es video, video, video así que a la gente que le guste Operación 7 de verdad van a tener contenido bueno contenido de calidad buena edición buena calidad buenos videos como ustedes ya me conocen ya que llevo ya mucho tiempo y llevo una carrera larga haciendo videos de Operación 7 y muchos me han escrito también por los videos de Free Fire y gente yo les voy a ser sincero en Free Fire no es mucho en ahí en lo que me conoce casi nadie hay gente que juega Operación 7 y juega Free Fire y es verdad esa gente me puede apoyar pero bueno lo voy a pensar pero bueno mi mentalidad ahora está enfocada en Operación 7 el juego que siempre me ha gustado el que siempre yo he jugado y yo no busco ni fama ni busco nada en lo que es YouTube yo siempre busco divertirme y divertirlo ustedes pero bueno si ustedes me apoyan en Free Fire pues yo con mucho gusto les traigo videitos de Free Fire así que nada lo que vieron gente o lo que ya vieron fue mi foliada por 60 días que luego la completaré las proteínas fue un lío porque no sé no se dejan extender comenten chicos si puedo comprar proteína y dejarla ahí y no se pierden cabrón que es una duda que tengo si compro la proteína por 60 aprovechando que están en descuento si se pida no que pasa cabrón que no tengo ni idea porque la verdad estaba tan alejado de la Operación 7 que hay cosas que no recuerdo así que nada gente comenten compartan activen la campanita y suscríbanse y apoyen con un like para más contenido de Operación 7 se cuidan chau chau que os comentes tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.